¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no vengo a ser amigos, no vengo a dar consejos, no vengo a platicar, vengo a romper récords. Resulta que el año pasado fui a Mazatlán, por eso me gusta la playa porque todos son como bien buena onda, como que la gente que anda en la playa siempre trae un mood, una buena vibra. Pero son una buena cantidad de kilómetros, los recorrí en 15 minutos, de hecho llegué mucho más rápido en la longboard que mi familia en el coche. Entonces, hace poco puse una publicación en la que yo decía, afirmaba que podía recorrer 5 kilómetros en longboard en 15 minutitos fácilmente. Pero hubo gente que no me creyó, entonces ahora vengo a romper con esos paradigmas y vamos a ver si sí se puede o no. Y justamente estoy aquí en el parque metropolitano y ahorita vamos a hacer la prueba en esta pista que mide alrededor de 5 kilómetros. Entonces, aquí traigo mi long, traigo mi cámara y vamos a ir a ver si es cierto que sí puedo o si de plano me quedo como idiota y la gente tiene razón y soy un estúpido, no se crean. Y no lo puedo lograr, entonces vamos a ver qué tal. Me levanté temprano para que no hubiera tanta gente, pero creo que no es tan temprano porque hay un chingo de gente. Entonces voy a tratar de darle lo más rápido que pueda sin poner en peligro a la raza que anda aquí. Según tengo entendido, sí son aproximadamente 5 kilómetros, entonces pues vamos a tomar tiempito y todo el pedo. Ya llegué a la pista, aquí estamos. Este es el parque, para los que no lo conocen, el metropolitano es mi parque favorito. Me gusta mucho venir, de hecho venimos a correr aquí casi todos los viernes. Ya llegamos. Para saber si es cierto o no, vamos a contar exactamente el mismo tiempo que muestra la cámara. Entonces el siguiente video que grabe lo voy a grabar ya con la perspectiva de enfrente. Y a partir de ahí van a ser los minutos ya que vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver, vamos a darnos cuenta, miren, estamos donde están esos botes de basura. Justamente en este arbolito, miren. Tiene una hoja roja ahí, como una bolsa. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya me cansé, pero venimos a una buena velocidad, es decir, venir exageradamente rápido para por si alguien sale o no sé, aquí hay muchos niños y perros, tienes que andar con cuidadillo, pero vamos bien, vamos bien. Estoy usando una nueva GoPro y todavía no me acostumbro a algo, algo tiene ahí raro, o sea, todo chido, pero hay algo ahí raro que todavía como que no, como que no le mueva muy bien. No mami, ya estoy bien cansado, ¿qué está pasando? A lo mejor porque me acabo de levantar y ni desayuné, cabrón. Es un pieza horrible aquí. Y es que también el piso no está muy chido que digamos y aparte que hay muchas subidas, por eso ya... Ay, necesito una bajadita urgente, por favor. ¡Suscríbete! 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 y creo que esta es la ultima subida aqui en el metropolitano esta muy chingon porque puedes hacer un chingo de actividades hasta carne asada, fiesta sin alcohol obviamente ya venia a correr, andar en bici pasear perros o venir a poner casa de campaña hacer cochinadas tambien porque no hay que caminar un buen tramito porque aqui se acaba la pista roja y hay otra alla pero acorte el camino entonces no serian los 5 km pero a ver donde esta la otra de aqui no mamen en serio ando bien cansado esta demasiado de subida pero me imagino que ya ahorita vienen las bajadas perrones y vamonos pero aqui ya perdí al menos 2 minutos llevo caminando y no avanzo nada entonces a ver si no afecta el tiempo no 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 si no no si Aparte si estoy muy cansado Siento aire Aire caliente en mi pecho Y mi pierna derecha ya se madrió Es que Llevo 15 días sin patinar Sin correr Ni tocar una pesa, ni nada Puro comer chatarra, estoy en engorda Voy a hibernar Entonces si te pega 15 días sin hacer nada Es equivalente a 3 meses de hacer algo Pierdesla, todo bien fácil Ya llegamos a la pista roja Creo que de aquí En adelante va a estar Un poco más a gusto Un poco más de bajadita Como colinas Como con más flow Así que En estos momentos es donde vale la pena Andar el long Porque aquí es donde andas Bien a toda madre Siempre Lo que les digo Tienen que ir bien cuidadosos Ya perdí un chingo de Perdí un buen de velocidad Porque Una señora por ir en el celular No viene cuidando a su hija Entonces les digo siempre Hola Adiós De una A una amiga Qué loco Y aquí es donde ya empiezan las curvas Y aquí es donde ya Vuelve a valer la pena Y aquí es dondeٰ Tiene la bandeja ¡Suscríbete! 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 Desearía darle más recio, pero no se puede. Aquí hay demasiada gente. Y no van prestando atención, ni porque van en la de las bicis, entonces... Ahí ya no es... Culpa mía. Y ya está. Ya cortenme, ya no puedo, ya no puedo. La última bajada y llegamos, por fin. 5 metros, 10 metros. Perdón, me equivoqué, ya no controlo 50 o 100 metros. Se quieren sacar mucha velocidad. Por aquí está la línea de meta, amigos. Dale, dale, dale. Ahí es. Voy a cortar, 1, 2, 3. Llegamos, no voy a decir nada ni ver el video hasta que lo edite. Entonces no voy a saber si lo logré o no. Para no andar agüitado el resto del día. Mejor hoy no voy a ver ese video. Me cansé, no se los voy a negar. Pero para alguien que ande long más seguido. Que no dejó 15 días de hacer ejercicio. Que no dejó de comer bien. O alguien más joven, tal vez. Pues sería un poco más pan comido. Pero realmente caminé un buen tramo. Lo cual me quitó mucho tiempo. Y también, pues tuve que frenar y ir un poco despacio por obvias razones. Entonces, si tú tienes un lugar donde puedas ir más a gusto sin frenar tanto. O no sé, a lo mejor sin tantos semáforos o sin tanta gente. Fácilmente recorres los 15, 5, lo que sea, en 15 minutos. Voy a descansar un rato. Y eso es todo por el video de hoy amigos. Espero haber roto un saludo a los que dudaron de mí. Y un saludo a los que siempre creyeron en mí. Que solo fui yo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.